Bien, buenas tardes, queridos profesores, profesoras, amigos, amigas, vamos a comenzar la sesión de día de hoy con la con dos leyes, sí, la cuatro cincuenta y también la cinco cuarenta y ocho, que trata uno, vamos a hablar acerca de los pueblos indígenas originarios, las políticas, ustedes saben que es un tema muy delicado acá en Bolivia, ya que todo está muy confuso, muy enredado en la realidad, pero en la ley hay cosas muy interesantes, muy bonitas, ¿verdad? Y también vamos a hablar a cinco cuarenta y ocho en cuanto a lo que es código niño, niña, adolescente, ¿bien? Perfecto, entonces, vamos a compartir pantalla. Eso es, perfecto. Bueno, empecemos entonces con esta, esta ley es muy interesante, sobre todo con el tema coyuntural de este año, del censo también, ¿verdad? Sí, tenemos el censo, y bueno, pues ahora vamos a tocar también aquello. Bien, vamos a cerrar esto, perfecto, ahora sí, la cuatro cincuenta protección a naciones y pueblo indígena originarios en situación de alta vulnerabilidad. Bien, para ustedes, mientras vamos calentando, ¿verdad? Para ustedes, la ley cuatro cincuenta fue promulgado él, y ahí está para ustedes. Ahí en el chat del Zoom, me dirán inciso A, inciso B, o inciso C. Ya saben, los que responden bien, van a tener premios, premios, premios. A ver, Lourdes dice C, María C. A ver, veamos. C no creo, es muy, muy antes. Ah, viste, es el A, el dos mil trece, ¿sí? El cuatro de diciembre del dos mil trece se ha promulgado esta ley, ¿listo? Así que, eh, el premio se queda conmigo. Vamos, seguimos. Bien, en el artículo trece de la constitución política del estado habla acerca de, eh, algunos, unas importancias que tiene el estado, ¿verdad? Y también menciona en este, en esta constitución, que los derechos ya están reconocidos por esta constitución y son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles, y progresivos. El estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos, y respetarlos. Estamos hablando de la protección de las, de los pueblos indígenas originarios. En el artículo treinta y uno de la constitución, también habla acerca de esos pueblos indígenas originarios en peligro de extinción, en situación de aislamiento voluntario, y no contactados, serán protegidos y respetados en sus formas de vida individual y colectiva. Entonces, acá estamos viendo, eh, tres características importantes, ¿verdad? Hay pueblos indígenas originarios que están en peligro de extinción, y ahorita vamos a ver los datos, eh, del censo, ¿sí? Del dos mil, eh, once, doce, que, que fue, y ahí nos vamos a dar cuenta de que hay algunos que posiblemente ya hayan desaparecido, ¿verdad? Uno. Dos, en situación de aislamiento voluntario, ¿sí? ¿Qué significa aislamiento voluntario? Ya para ahí a ir entendiendo conceptos muy importantes. Aislamiento voluntario es cuando el pueblo, eh, X, lo vamos a poner, puede así de aislarse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, porque les gusta vivir así, ¿no? Les gusta vivir aislados, les gusta no estar en contacto con, con la ciudad, no estar en contacto con, con personas externas al pueblo, ¿verdad? Son muy celosos, muy cerrados, ¿verdad? En su, en su, en su tipo de vida que tienen, ¿verdad? Y bueno, pues, les respeta también, ¿verdad? Y dice, y los no contactados, ah, qué, qué interesante, porque nos damos cuenta de que hay, a nivel nacional, hay miles, no, no, no cientos, ¿sí? Eh, hay miles de pueblos, ¿ya? Eh, que no están contactados todavía, que todavía no sabemos si, si, dónde están, por dónde están, qué hacen, qué no hacen, etcétera, a esos pueblos se les denomina no contactados. Dentro de los derechos humanos, ¿sí? Existe en la constitución política del Estado, los principios de territorialidad. ¿Qué se entiende por, porque cuidado, ah, puede ser una pregunta de examen, ¿sí? ¿Qué se entiende por principio de territorialidad? Cuando hablamos de un principio de territorialidad, estamos hablando de ciertos requisitos que tienes que cumplir cuando estás habitando un terreno, ¿ya? Entonces, en este caso específico de los pueblos indígenas originarios, que son protegidos por ley, ¿ya? Dice, las naciones y pueblos indígenas en aislamiento, no contactados, ¿sí? Gozan del derecho a mantenerse en esa condición. Ya, eso hemos dicho, ¿verdad? Eso hemos dicho que ellos, ellos deciden ese tipo de situación, está bien, se les respeta, no hay ningún problema. Ahora, acá vienen cosas interesantes que se aplican a nivel nacional, dice, a mantenerse, a la delimitación, ¿sí? Y consolidación legal del territorio que ocupan y habitan. Como quien dice, y eso sabemos todos a nivel nacional, que uno de los principios de territorialidad es la tierra para quién? Para quien la vive, para quien la habita. La tierra es para quién? Para quien lo trabaja, ¿verdad? Quien lo cuida, ¿verdad? Sí, ese principio de territorialidad es lo que estamos hablando dentro de los derechos humanos de la Constitución Política del Estado, ¿ya? Muy bien, voy a borrar estas cositas que me están rayando por ahí. Muy bien. Seguimos. Bien, entonces, a partir de ahí, a partir de todos esos parámetros de la Constitución Política del Estado, entramos básicamente ya a la 450 dentro de su objeto y finalidad. Dentro de su objeto y finalidad, menciona que se va a establecer los mecanismos y políticas sectoriales e intersectoriales de prevención, protección y fortalecimiento para salvaguardar los sistemas y formas de vida individual y colectiva de las naciones y pueblos indignos originarios en situación de alta vulnerabilidad, cuya sobrevivencia física y cultural esté extremadamente amenazada. Entonces, hoy día vamos a hablar de estos tres aspectos, ¿verdad? Cómo se está haciendo políticas de prevención, cómo se está haciendo políticas de protección y de fortalecimiento para que estos pueblos indignos originarios no mueran, ¿verdad? Si no subsistan, se mantengan y salgan adelante. Para ello, se ha constituido o se ha creado, ¿sí? Una institución que en sus sílabas, ¿sí? O abreviado, se llama el DIGPEO, ¿sí? Se crea una institución que se llama el DIGPEO. Y esto, por favor, se van a ir anotando porque cuidado, ¿ah? Cuidado que haya esta clase de preguntas. ¿Qué es el DIGPEO? ¿Qué significa el DIGPEO? Significa la Dirección General de Protección a Naciones y Pueblos Indígenas Originarios. Tan difícil tampoco es, ¿verdad? Pero lo que sí hay que entender, ¿a qué se dedica el DIGPEO? ¿Qué hace este DIGPEO? ¿Qué está haciendo esta institución? Básicamente, esta institución está coordinando, ¿sí? Con todos los niveles, ya con todas las entidades, los niveles autonómicos y organizaciones, las naciones y pueblos indígenas originarios. ¿Qué cosa está coordinando? Pues, precisamente, planes, programas, ¿para qué? Para la prevención, ¿verdad? Para poder fortalecer, ¿correcto? Para la protección de estos pueblos indígenas originarios. O sea, que el DIGPEO es el puente, ya, del Estado, ¿sí? Y los pueblos indígenas originarios, los PIROS, ¿correcto? Ese puente hace que se creen programas, se creen actividades, se creen proyectos, para poder ayudar a estos PIROS. Por ejemplo, sistemas de educación, sistemas de salud, ¿no? Entonces, todas esas ramas se encargan de coordinar el DIGPEO. Muy bien. Dentro de lo que es conceptos, ¿sí? Tenemos el concepto de titulares y derechos, ¿sí? Que se entiende por titularidad y derechos. Estamos hablando honestamente de espacios geográficos de terrenos, ¿verdad? Dicen, son titulares de derechos las naciones, o sea, los PIROS, o segmentos de ellos, que se encuentran en situación de alta vulnerabilidad, cuya sobrevivencia física y cultural está extremadamente amenazada. Es decir, ustedes han escuchado hablar, la ley INSRA, ¿no? El INSRA ha estado en estos problemas de avasallamientos, ¿verdad? De invasiones de gente, y ustedes saben que estos terrenos de estos pueblos indígenas originarios es gratuito, ¿no ven? Entonces, se ha dado de que mucha gente abusiva, ¿no? Han, han ido a estos terrenos y en un periodo de tiempo han puesto sus cartelitos, lote en venta, ¿no ven? Lo cual es prohibido vender estos terrenos porque son, está ya delimitado para estos pueblos indígenas originarios, y peor aún, para esos pueblos indígenas originarios que están pasando por alta vulnerabilidad, ¿no? Esos pueblos pequeños generalmente son los que están en peligro de extinción y los que están amenazados en todo sentido, ¿no ven? Hay mucha gente que va a sus tierras, explotan piscicultura, explotan la fauna, explotan la biodiversidad, y bueno, pues, entonces ahí están pasándola bastante mal. Pero lo que sí hay que entender es que ellos, ¿sí? Tienen la titularidad y derecho de ese terreno, ¿ya? De todo ese terreno. Ese terreno no se puede vender, ni ellos, ni nadie, no se puede tocar, es protegido, ¿no? A eso se refiere. Bien, acá tenemos los datos del censo, ¿sí? El 2012, ¿verdad? Ahí está. Y bueno, miren, yo tengo, voy a ir resaltando, aprovechando el lapicito, hay pueblos que habrá que ver en este censo de noviembre, diciembre, que se va a llevar a cabo este año, habrá que ver si todavía existen o es que ya se han perdido. Por ejemplo, acá tengo el Tapieté, 99 personas en 2012. Habrá que ver si se han aumentado o han reducido. Tenemos acá el Murato, 143 personas. Y bueno, hay algunos que son, ah, por ejemplo, aquí está, miren, el Machinerí, apenas hay 38 personas en 2012, habrá que ver si ahora hay más, si hay menos, ¿verdad? Habrá que ver aquí, ¿no? Entonces, ahí tenemos a los 36 pueblos indígenas originarios. Recordarán ustedes que en ese censo había algún, había un montón de personas que hablaban de no especificado, había un montón de personas, o sea, harto, ¿no? Ustedes están viendo ahí los datos de básicamente cuatro millones que mencionan que no pertenecen, ¿verdad? Que no se sienten que pertenecen a un pueblo indígena originario, ¿verdad? Y bueno, pues los datos son tremendos, ¿correcto? Es decir que esos 36 pueblos indígenas originarios son oficiales, pero no significa que solamente existen en Bolivia 36 pueblos indígenas originarios. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia en el sentido de lo siguiente. Miren, vamos a ver los siguientes cuadros. Dentro de la ley 450, decíamos que hay categorías que los vamos a ir observando. La primera categoría se llama aislamiento voluntario, ¿sí? Hay pueblos indígenas originarios que se sienten, ya, ellos han decidido estar en esta categoría de aislamiento voluntario, como por ejemplo los araonas, ayoreos, desecha, yukis, que que son pueblos minoritarios, claro, pero ellos han decidido aislarse, que nadie les molesta, así de fácil, ¿verdad? Ellos están ahí en su propia vida, en su propio terreno, contentos y felices, y ellos han decidido aquello, ¿verdad? Esa categoría se llama aislamiento voluntario. Otra categoría se llama el peligro de extinción, ¿y quién le pone eso? Son ellos, son ellos quienes se categorizan con esta, con este rótulo. ¿Quiénes? Los Yaminahua, Sirionó, el buen Ayek, Tapieté, por ejemplo, ¿no? Estoy nombrando nada más algunos, ¿verdad? Porque si revisamos de lleno, es un montón, ¿verdad? Pero si ustedes se fijan, estos pueblos indígenas originarios no están acá, no están acá en los 36 pueblos indígenas originarios oficiales, ¿verdad? Entonces entendemos de que hay un montón de pueblos indígenas originarios, los cuales todavía están en subcategorías que no son precisamente el oficial. Estos de peligro de extinción habrá que ver si siguen o no siguen también, ¿verdad? Pero ellos en un momento dado se han categorizado en peligro de extinción y seguramente algunas instituciones y sobre todo el Estado habrá aplicado políticas de fortalecimiento, de prevención, de protección, ¿verdad? Habrá que ver en este censo cómo están, si siguen o siguen, qué ha pasado, ¿correcto? Muy bien. Hay otras categorías, por ejemplo, el aislamiento forzado. Yo creo que esta pregunta va a estar en el examen que se entiende por aislamiento forzado, ¿no? Hablando de los pueblos indígenas originarios. Se entiende cuando un pueblo indígena originario, y acá he puesto dos, por nombrar nada más, Ayoreo y los Urus, se sienten obligados a tener un traslado. Por ejemplo, los Urus. Ustedes saben que el lago Popo, porque ahí es donde viven, se está secando, ¿verdad? Entonces, ellos no pueden vivir sin agua. Entonces, ¿qué pasa? Que se están trasladando donde todavía hay agua en el lago Popo. ¿Qué pasa con los Ayoreos? Pues lo mismo, ¿verdad? La fauna, la diversidad, el cambio de rumbo de ríos, etcétera, hacen que el hábitat de estos pueblos que están en aislamiento forzado sean muy dinámicos. Estén trasladando de por aquí, por allá, y se están yendo por otro lado, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere aislamiento forzado. Muy bien. ¿Qué se entiende? Y hay otra categoría, son varias categorías. ¿Qué se entiende por la categoría no contactados? Sí, hay, hay un montón de pueblos indígenas, originarios, grupos étnicos, como quieras llamarlo, que no están contactados, es decir, que ellos se han catalogado como no contactados. ¿Por qué? Porque son pocos, son grupos pequeños, ¿ya? Y a medida que van creciendo, ellos ya seguramente pasarán a llegar a ser un pueblo indígena originario formal. Y tú me dirás, licenciado, ¿y cómo llegan a ser un pueblo indígena originario formal? Bueno, uno de ellos, uno de los requisitos importantes es el idioma. Otro requisito importante es la escritura y otro requisito importante de la población, la densidad de la población tiene que ser por lo menos grande, ¿verdad? Bien, por ejemplo, tenemos acá los no contactados, a los pacahuara, los tacana, los toromona, ¿no? Por nombrar algunos. Y otra categoría, son varias categorías, tenemos en contacto inicial. ¿Ah, qué interesante? O sea que esos pueblos no contactados que vimos hace ratito, si quieren subir de nivel, ya, se llegarían a ser los, un contacto inicial. ¿Qué significa eso? Significa de que ellos están abriéndose, ya, a otros pueblos indígenas originarios, puede ser, o a la misma civilización, o a diferentes instituciones que puedan entrar y ayudarles, decíamos, tema de salud, tema de educación, ¿verdad? Por ejemplo, acá tenemos a los reyes sanos, sí, está, este, este pueblo, ya, es, es un muy desconocido, sin que nadie lo conoce, pero, ya, pero, a partir de este crecimiento étnico, ya, ellos tendrán que abrirse a la sociedad, tendrán que compartir sus tradiciones y sus culturas, y de esa manera van a ir creciendo, y van a poder llegar a ser un pueblo indígena originario formado. Y el último, sí, el último, la última categoría es aquel pueblo que también, vuelvo a repetir, ya, ellos son los que se categorizan, son ellos quienes se categorizan, tienen esa libertad. Por ejemplo, acá, tenemos a pueblos indígenas originarios que viven en la frontera, y, y, como viven en la frontera, sabemos muy bien que las fronteras en Bolivia son totalmente débiles, pero ahí hay que decirlo. Entonces, hay muchos que viven en la frontera, pero que deciden vivir en, o sea, ser paraguayos, tienen doble nacionalidad, muchos de ellos, tienen, o sea, prefieren ser brasileros, ya, entonces, están ahí, digamos, si les conviene, se pasan al otro lado, si les conviene, vuelven a Bolivia, y así. Entonces, existe ese tipo de dinámica también, y se los denomina con formas de vida fronteriza. Por ejemplo, acá tengo a los Ayoreude, que pertenecen a la familia lingüística Zamuca, sí, y son un pueblo de cazadores, recolectores, cuya hábitat era y es el interior del Chaco Boreal, compartido por Bolivia y Paraguay, ¿verdad? Entonces, como pueden darse cuenta, son, son tantos pueblos indígenas originarios que tiene Bolivia, por eso es un país tan diverso, que bueno, lamentablemente también tenemos esta categoría donde ellos muchas veces les conviene ser paraguayos, en otros les conviene ser bolivianos, y bueno, pues básicamente así hemos perdido grandes territorios también, ¿verdad? Sí, así fue. Bien, entrando a lo que es ya los principios de esta ley de la cuatro cincuenta, decíamos, el principio de protección, por supuesto, el principio de precaución, tenemos que protegerlos, ya, y acá entraríamos un análisis un poco delicado y sensible, que es, vale la pena mantener estos pueblos indígenas originarios, qué finalidad tiene el sentido de poder protegerlos, fortalecerlos, y pienso yo que es el alma misma de nuestra cultura, ¿verdad? Pero bueno, son análisis que mucha gente quizás piensa lo contrario, y y y y bueno, nos vamos al papel de papá, papel de mamá, muchos pues quieren, digamos, que su hijo sea profesional y cosas así, y al ver a estos pueblos indígenas originarios limitados en muchas oportunidades, habrá que ver si es que a ellos les gusta el tipo de vida que tienen, la cultura que tienen, ¿verdad? Y y y bueno, dentro de los principios tenemos también el enfoque diferencial, ¿qué significa aquello? Bueno, básicamente significa que se va a aplicar diferentes políticas, ¿verdad? De poder colaborarles en función a las necesidades que ellos puedan tener, seguramente en algunos se les va a ayudar en el tema de salud, a otros se les va a ayudar en el tema de educación, y así sucesivamente. bien, pregunta de examen para ustedes, entonces, ¿se crea el DGP o qué es? Habíamos hablado de eso hace ratito, a ver, vamos a ver si están atentos, despiertos. A ver. vamos a revisar, ahí estamos, Lourdes dice A, María dice B, y dónde están los demás, ¿eh? A ver, vamos a revisar entonces. Y la respuesta correcta era el C, ¿verdad? La Dirección General de Protección a Naciones y Pueblos Indígenas Originarios. Y acá hay cositas nuevas, miren, dice, bajo tuición del órgano ejecutivo, su estructura y funcionamiento será establecido mediante un decreto supremo. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante, ¿sí? Actualmente está en funcionamiento, ya, el DGPO, y más aún, este, este DGPO va a dar datos muy importantes para lo que va a ser el censo, ¿verdad? Sí, muy bien. Por favor, no me lo rayen mi pizarrita, controlen por favor a sus niños y niñas. Seguimos, entonces. Vamos a ampliar el tema del DGPO porque no, no lo, no lo tomen como menor dato, ¿ah? Porque el DGPO es el DGPO. Y vamos a ver las atribuciones que tendrían. Primero, los procedimientos técnicos para poder identificar los titulares de derechos de la presente ley. Es lo que les decía, ¿verdad? Estos terrenos geográficos no se venden, no se alquilan, no se dan en anticréticos, les pertenece a estos pueblos indígenas originales, ¿ya? Por ejemplo, tengo, no sé, pongámosle un número, 50 hectáreas, digamos, para el pueblo ayoreo, ¿ya? Entonces, en derechos reales, ¿qué, qué, qué dice? Dirá ahí Pepito Pérez, es dueño de una hectárea, sí, no. Dice que ese terreno, ese espacio geográfico de 50 hectáreas, estoy poniendo un ejemplo, está bajo el título del pueblo indígena originario ayoreo, ¿sí? Así lleva el título. Entonces, el título de derecho es al pueblo indígena, no es a la, a la persona o a las personas, por esa razón que estos invasores que quieren vender esos terrenos, pues no les va a ir nada bien, ¿por qué? Porque están, están cometiendo un delito, ¿verdad? Sí, muy bien. Y eso se encarga, la atribución se encarga del DGPO. También decíamos que va a coordinar con los pueblos indígenas originarios en planes, programas, actividades, proyectos, para que estos pueblos indígenas originarios estén, se sientan protegidos y fortalecidos, ¿verdad? Ahí estamos. También el DGPO va a realizar de manera sectorial e intersectorial planes, programas, proyectos para una recuperación y una regeneración. Ejemplo, si el pueblo indígena originario produce maíz, ahí tenemos ese problema, ¿verdad? A nivel nacional, ¿qué hace el DGPO a través de sus programas y planes? Pues les dota de semillas, estoy poniendo un ejemplo nada más, para que este pueblo indígena originario pueda subsistir, pueda fortalecerse, ¿verdad? Muy bien. Desarrolla de manera sectorial e intersectorial estudios previos e integrales de reconocimiento y análisis interdisciplinario para identificar las situaciones de alta vulnerabilidad. Ejemplo, está llegando una sequía, ¿verdad? Y ellos tienen cabezas, tienen bueyes ahí, entonces se aplica programas para que esos bueyes no mueran, ¿te das cuenta? Entonces, el DGPO va a detectar esos problemas y va a tratar de dar posibles soluciones. En esta ley, 450, tenemos tres mecanismos de prevención, ¿sí? Prevención territorial, es lo que les decía, ¿no? El espacio geográfico tiene que estar muy bien delimitado, que en la realidad tiene bastante dejadez, ¿te das cuenta? Porque si ustedes están viendo actualmente en provincias nomás, se están peleando por los límites, ¿no? Que el límite es aquí, que el nuevo límite es más allá, que no sé qué. Olvídate, peor aún, en los límites territoriales de los pueblos indígenas originales, ¿verdad? El problema es aún mayor. Pero existe ese mecanismo de prevención territorial, ¿no? Que se supone que hay una frontera y que se supone que hay ahí cuidados. También hay un sistema de prevención en el tema de salud. La salud es universal, la salud es de derechos de todos y hay, ¿sí? Hay grupos, ¿verdad? Que van y vacunan, etcétera. Por ejemplo, en el tema de la pandemia, en el tema de las dosis y todo aquello, han ido, ¿verdad? Van, van, van allá y les hacen las vacunas correspondientes, ¿no? Y también el tema de la difusión y sensibilización, por supuesto, porque actualmente se está viviendo una una ola de jóvenes que tienen pues ese deseo, ¿verdad? Ese deseo de emigrar, ese deseo de irse a la ciudad, ese deseo de estudiar, de trabajar y de tener mejores futuros, ¿correcto? Entonces, también se está difundiendo, se está sensibilizando para que estos pueblos indígenas originarios de alguna manera también tengan ciertas oportunidades porque tampoco tienen, pueden, van a vivir así limitados en muchos aspectos, ¿verdad? Muy bien. En el, en tres mecanismos de protección también, ¿verdad? En el tema de territorial, ¿cuál sería el sistema de protección? En el tema de salud, ¿cuál sería la protección? En el tema de monitoreo, ¿cuál sería la protección? En el tema de salud, la protección, estamos hablando de que las personas en estos lugares necesitan cuidados médicos porque también pues sufren de enfermedades, también sufren el tema de la maternidad y, y, y requieren medicamentos, etcétera, entonces se les protege, se les dota de material. En el tema de monitoreo es muy importante, porque ahorita vamos a ver, hay una institución que se encarga de monitorear, en el tema de cómo están, ¿verdad? No es que se les esté vigilando, sino que se les está, se está velando por ellos, creo que sería la palabra más correcta, de tal manera de que ellos eviten correr riesgos necesarios, por ejemplo, la crecida de ríos, por ejemplo, la, la, la venida de una, de una enfermedad, cambios climatológicos drásticos, cosas así, se les monitorea para poder protegerlos. En el tema de monitoreo, les decía que hay una, una institución, ¿sí? Y por favor, si pueden anotarse, anótense, se llama SIM, ¿sí? El SIM, en sus siglas, en su traducción, es el sistema integral de monitoreo. Ellos se encargan, ya, de monitorear a todos los pueblos indígenas originarios habidos y por haber, pero hasta donde sus limitaciones también lleguen, ¿verdad? Es en ese sentido de que, en este monitoreo, tendríamos diferentes metodologías para poder ver si están reduciendo población, si están aumentando, si están migrando, si se están, si hay invasores, todos esos temas, el SIM se va a encargar de poder observar. A partir de esos análisis, a partir de esos datos, lo van a analizar, todos esos resultados se van a procesar y, por ejemplo, en este censo, el SIM, a través del DGPO, van a dar una gran información para poder tener actualizado todo lo que es la realidad en la cual están viviendo estos pueblos, ¿verdad? Entonces, el SIM también va a contener los indicadores que determinen las situaciones de alta vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque puede ser que el pueblo esté bien y ya no esté en alta vulnerabilidad, o puede ser que un pueblo que ha estado bien haya pasado a tener alta vulnerabilidad. ¿Quién se encarga de aquello? El SIM a través del DGPO. El SIM va a incluir el registro de las áreas de ocupación y tránsito en campamentos, sendas, sitios de cacería, pesca y otros. Es decir, que el SIM también va a dar esa información para que no se viole ningún derecho de los pueblos indígenas originarios. Entonces, los pueblos indígenas originarios en situaciones de vulnerabilidad, ¿ya? El DGPO va a formular indicadores de monitoreo para poder evaluar si están o no están en una situación de vulnerabilidad. Y los factores serían los siguientes. Número uno, desfavorables tendencias demográficas al crecimiento poblacional. Ustedes saben que la población crece y se exige más demografía. El problema es que no existe más espacio, ¿verdad? Y es por esa razón que varios pueblos indígenas originarios, simplemente por poner un ejemplo, los Aymaras con los Incas en un momento dado hubo choque, ¿verdad? Ya no había más extensión. Y entonces ahí hubo bastante problema. En este caso, de igual manera, el DGPO va a velar por el espacio demográfico del pueblo indígena originario, de tal manera de que ese pueblo indígena originario garantice su crecimiento natural que ellos tendrían que tener. El otro factor es la afectación permanente por enfermedades endémicas, ¿verdad? Claro, estos pueblos indígenas originarios también se enferman, ¿verdad? Y muchas veces no tienen los requerimientos necesarios para poder sanarse, para poder tratarse. Entonces, el DGPO ya también está monitoreando estas necesidades del tema de salud. El creciente población desarticulada de su propia nación o pueblo indígena originario, entonces un pueblo, diré un problema ya más interno del pueblo indígena originario, en el sentido de que, les decía, los jóvenes, ¿sí? Ya no se sienten tan orgullosos, tan identificados a pertenecer a ese pueblo indígena originario, ¿no? Entonces ahí los deciden emigrar, no les gusta ese tipo de vida, y entonces es otro problema que también el DGPO está monitoreando. Y ya para ir terminando esta ley, ¿sí? Tendríamos los mecanismos de fortalecimiento. Número uno, el ámbito de recuperación y regeneración de sistemas de vida. Es decir, que estos pueblos indígenas originarios son el alma, ¿sí? Son, es la, es la, es el patrimonio que, que tenemos, ¿sí? Y de qué manera estos pueblos indígenas originarios también contribuyen al desarrollo de una sociedad tan particular que tenemos como bolivianos, ¿verdad? ¿Qué es lo que están contribuyendo? ¿De qué manera están ayudando al progreso de nuestro país? Y de qué manera el mismo Estado está regenerando para que estos pueblos no se pierdan, ¿verdad? Ese, ese es la, el punto número uno. El punto número dos, dentro de lo que es mecanismo de fortalecimiento, estamos hablando de que los recursos que ellos tienen y gozan, si tienen que ser unos recursos autosustentables, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, en la imagen está muy didáctica. Ellos viven de la pesca, muchos de ellos, claro que sí, pero por ejemplo, en tiempo de reproducción de la pesca, de los peces, ellos tienen prohibido pescar, ¿verdad? Porque ellos entienden de que los peces necesitan reproducirse para que después puedan pescar lo necesario, ¿verdad? Pero en el tema de, de, de semillas, por ejemplo, que estábamos hablando hace rato, el, el, los diferentes programas también les colaboran, les contribuyen a que ellos puedan ser también autosustentables, puedan producir y, y también, claro, puedan vivir de aquello, ¿verdad? Punto número tres, en el fortalecimiento de sus actividades económicas, ¿no? Entonces, se viabilizan caminos, ¿verdad? Se, se, se colabora con diferentes recursos para que ellos puedan trabajar a materia prima y puedan producir y también puedan generar el tema económico. En un aspecto número dos, hablamos de lo que es el ámbito de la institucionalidad del Estado. Entonces, eso es un problema vigente y hay que decirlo que no se respeta, ¿verdad? No se respeta la institucionalidad de estos pueblos indígenas originarios, pero gracias a esta ley, ¿sí? Porque es importante tener una ley, la idea es respetar el, el, el tema de institucionalidad, el tema de derecho de, 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 de tierra, ¿verdad? Entonces, ellos son los, los dueños legítimos de, de esos terrenos y, 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 y la ley 450 promociona aquello, ¿verdad? Muy bien. En el tema de, de lo que es la, porque decíamos al inicio, el tema es de la tierra es para quien lo vive, para quien lo trabaja, ¿verdad? En ese tema, sí, falta también, falta, yo he tenido la oportunidad de ir a lugares donde, donde realmente, pues, le están bajando mal, ¿verdad? Sí, la, hay sequía, no hay agua, no hay políticas desde generación, no hay maquinaria, no hay equipos, y, 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 bueno, ellos tienen que, 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 que ingeniárselas, ¿verdad? Pero esperamos, esperamos de que en algún momento dado, también estos pueblos indígenas originarios puedan progresar, puedan tener el apoyo necesario, logístico, el apoyo del, del estado, para que ellos también puedan mejorar su estatus de vida. Bien, hemos estado hablando un poquito de algunos comentarios, preguntas con, con, con la sala, sí, con los participantes, y, bueno, ahora vamos a dar vuelta a la página y entramos a las 5.48, vamos a compartir entonces pantalla, permítanme, ahí estamos, perfecto, muy bien, vamos, listo, bien, ahí está el código niño, niño, niña, adolescente, vamos a ampliar la diapositiva, perfecto, prepárense, por favor, porque acá hay varias preguntitas, eh, de examen, ya vuelvo a repetir, el día jueves, ya estamos lanzando el pdf, con todos los simuladores, aproximadamente 50 simuladores, con un montón de preguntas, un montón de preguntas que ustedes irán respondiendo bien concentraditos, y también les vamos a proporcionar banco de preguntas para que ustedes lo puedan imprimir, y también puedan, eh, hacer, eh, aprobarse, ¿verdad? Aprobarse, porque al final del, cada banco de pregunta, van a ser las respuestas, porque un banco, sin, un banco de preguntas, sin respuestas, no sirve, ya, así, así es, listo, entonces, eh, de antemano al día jueves, ya, ya van a tener, así que vamos calentando, vamos, vamos. Muy bien, empezamos entonces, el, el código niño, niña, lo vamos a hacer, eh, casi puras preguntas, ¿sí? Para que ustedes puedan participar, no son preguntas cerradas, como ustedes verán, son preguntas abiertas, pero netamente de conocimiento de cada artículo, ¿verdad? A ver, cuando hablamos de padres privados de libertad, ¿sí? Les voy a poner el caso, ustedes me dirán. Dice, los hijos o hijas que ambos padres permanecen privados de libertad, pueden vivir a su lado, o sea, que tenemos padres privados de libertad y tenemos hijos, ¿no ven? Entonces, ¿hasta qué edad pueden vivir estos hijos, eh, con sus papás, ¿verdad? A ver, al chat del Zoom. Vamos, vamos. Y, 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 por favor, invitarles a que participen, ¿ya? No necesitan saber así, biencito, y estar seguros para responder, ¿no? Si, si tienen ahí una, una, una idea ambigua, denlo, porque si se quedan callados, no, no beneficia mucho, pero no te olvides que en el examen, sepas o no sepas, tienes que responder, ¿no ven? O sea, tienes ahí los incisos, y si no sabes, ¿qué haces? Deja la moneda, ¿no ven? A la moneda, y ahí, eh, marcas el inciso que tenga que ser, ¿no? Nunca dejas vacío, eso sí que no. Sonia, cinco, Lourdes, seis. A ver, a ver, a ver, veamos. Eso, Lourdes, te acabas de ganar un boleto, solo de ida, solo de ida, al salar de Uyuni, ya, mañana, a seis de la mañana, ya de ir a morir de frío, ¿no? Frío, increíble, ¿ya? Entonces, hasta los seis años de edad, eh, los chicos pueden vivir, básicamente, en la, en la cárcel, ¿no? Eh, con, generalmente es con la mamá, ¿verdad? Generalmente es con la mamá, eh, ahí adentro, ¿verdad? Solo hasta los seis años, ya, a partir de los siete, ya tienen que salir, y ya, eh, irán viendo cómo, cómo la hacen, ¿no? Muy bien. La suspensión, esta es una pregunta importantísima, actual, hay bastante problema de esto, bastante distorsión. Ahí estamos, Lourdes. La suspensión de la autoridad de uno o de ambos padres puede ser total o parcial en los siguientes casos. Ah, qué interesante. O sea, el tema de, de, de quitarles la autoridad, de quitarles la tutela, el tutor. Muchos padres de familia, ustedes como maestra han ido y de escuchar a montón, ¿no? Señor padre de familia, ¿por qué le estás pegando? Eso es mi hijo. Yo sé lo que hago. No, eso no existe, esa figura no existe. Y acá lo vamos a entender bien. Vamos. ¿En qué casos se puede quitar la tutoría? Y yo creo que ya está más fácil, ¿no? La figura. A ver. Y no puede ser que me dejen así vacío echar el zoom. No, 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 no. No puede ser, no puede ser. A ver. Pero bueno, vamos avanzando, vamos avanzando. El premio se queda conmigo. A ver. Tiene que ver, ¿sí? Primero, una ausencia, puede ser, ¿sí? Ustedes saben, ustedes han visto, estamos viendo las noticias a diario, ¿no? La mamá o el papá se van a la fiesta, se olvidan del chico, el chico ahí, no sé, lamentablemente, ¿verdad? Hemos visto bastante negligencia. Se ha encendido la casa y, bueno, tantas circunstancias. Y entonces, ahí el juez, ¿no? Pues, sí, le quita, ¿verdad? La tutoría, ¿sí? Porque ahí dice claramente que ha habido negligencia, ha habido incumplimiento de deberes, ¿verdad? Si una mamá no le alimenta adecuadamente a su hijo, cuidado, ¿verdad? Si hay desnutrición y todo aquello, entonces, fácilmente, a través de la defensoría, se les puede quitar, ¿sí? La tutoría. Y claro, Sonia, tienes toda la razón, el tema de agresión física, el tema de abuso sexual, ¿no? Y ahí la vista continúa, ¿verdad? Muy bien. Vamos. Entonces, ¿qué es la tutela? La tutela es la potestad que por mandato legal se otorga a una persona mayor de edad para. Entonces, a ver, primero, ¿qué es la tutela? Decíamos en la potestad que alguien te lo da, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quién? También ahí podemos poner la pregunta, ¿Quién es el que da la tutela? ¿Quién? ¿Ven? Y ahí está la persona que puede ser tutor. ¿Quién puede ser tutor? A ver. Cualquiera puede ser tutor. ¿Qué requisitos tienes que cumplir? ¿Tienes que tener cinco casos, cinco autos? No, nada que ver, ¿no? No va por ahí, no va por ahí. Entonces, ¿cómo uno gana la tutela? ¿Cómo obtiene la tutela a una persona? ¿Dónde están? Se me han perdido, está bloqueado el chat, ¿Qué ha pasado? Nadie me está ayudando en el chat, las respuestas. Las respuestas cuando son abiertas son más difíciles, ¿No? A ver, María dice ser familia estructurada. No, no tanto así, no tanto así. Ustedes saben que ahora el concepto de familia ha cambiado bastante, ¿Verdad? Bastante. Lourdes dice mayor de edad, a ver, sí, eso sí. Responsable, por supuesto. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Dicen, entonces, proteger y cuidar a un niño o niña adolescente, ya cuando sus padres fallecen o pierden su autoridad. Entonces, básicamente, profesores, para poder ganar la tutela, como ya estaban nombrando, ¿Verdad? Uno, mayor de edad, claro, ahí también nos indica. Dos, ser responsable, por supuesto, ¿Verdad? Ustedes han visto que cuando pasa algo con los papás, los chicos generalmente se quedan con la tía, la abuela, ¿Verdad? ¿Por qué? Porque son personas fiables, ¿Sí? Son personas que seguramente les van a cuidar bien en caso de que no haya, ya en caso de que no haya, como ustedes ven en la imagen, también hay servidoras sociales, ¿Sí? Que se hacen responsables de estos niños que han quedado, no digo huérfanos, ¿No? Para nada, pero sí digo esos niños que han quedado totalmente desamparados, ¿No? Muy bien. Ya entrando al tema de chicos huérfanos, ¿No? Ahí estamos. La adopción, vamos a entrar a a preguntas, ¿Sí? Preguntas del tema de adopción, ¿Sí? La adopción concede al adoptado. El adoptado, ¿Qué beneficios tiene al ser adoptado? Puede haber muchos beneficios, pero hay beneficios muy importantes, ¿Verdad? Que no, no podemos dejarlo así en blanco, ¿Verdad? A ver, salud, salud, educación, este, alimentación, bueno, más que, más que temas, digamos, de favorecimiento, ¿No? Seguramente va a mejorar un poquito más su, 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 su tipo de vida, ¿No? Su tipo de alimentación, cosas así, seguramente, claro que sí, pero los puntos claves que un adoptado va a recibir es el estado de hijo nacido de esa unión matrimonial de los adoptantes, ¿No? Con los, con todos los derechos y con todos los deberes, es decir, que ese chico, ¿Sí? Va a tener los apellidos de los adoptantes por temas hereditarios, bueno, claro, obviamente, o sea, si digamos, los adoptantes tienen tres casas y tú tienes otro apelido y cuando ellos mueran, seguramente no vas, no vas a recibir nada, ¿No? Es así nomás. Entonces, pero si tienen los mismos apelidos por herencia te corresponden, ¿No? O sea que, eh, el derecho de, del adoptante es básicamente entrar al, a la libreta familiar de los adoptantes, ¿No? Muy bien. Concedida la adopción, ah, vamos a tocar este tema porque en la, en el código niño, niña, hay bastante de aquello, ¿Sí? Concedida la adopción, el juez ordenará en sentencia la inscripción del adoptado, ¿Cómo? Y bueno, ya les he dado la respuesta, creo, ese ratito, ¿No? Me emocionaba. Dicen, hijo de los adoptantes en el registro civil, es lo que les decía, ¿Verdad? Va a tener un nuevo certificado. En el certificado de nacimiento se mencionará al hijo como nacido de los adoptantes. Qué interesante, ¿Verdad? Qué interesante. Correcto, María, como hijo legítimo, ¿Sí? Eh, y vuelvo a repetir, ¿Ah? Vuelvo a repetir, no es, no es tanto el tema de, ah, bueno, pues, yo apelido chonqueque, ¿No? Y ellos apelidan Rutherford, y me gusta ese apellido, no, no va por ahí, no va por ahí, va por el tema de, eh, cosas posteriores, ¿No? Como, bueno, pues, hay que decirlo también el tema de, de herencia, ¿No? El tema de, de, por ejemplo, si están viajando, ¿No? Unos, unos que tengan unos apelidos, los otros, otros apelidos, como que el policía va a ver, estos no son tus hijos, ¿No? Bueno, cosas así, ¿Verdad? Bueno, seguimos. En el, en el, en el parámetro de, eh, a los, los adoptantes, dice, podrán ser adoptantes aquellos, o sea, no es, no es que cualquiera pueda adoptar, ah, qué interesante, ¿Quiénes pueden adoptar? Personas mayores, vamos a ir viendo, ya vamos a ir viendo. Miren, los adoptantes tienen que ser una pareja, ¿Sí? Se ha casado legalmente, ah, cuidado, ¿No? En registro civil, ¿Sí? Nada de concubinos, nada de que una parejita temporal, no, nada, bueno, tienen que estar casados, ¿Verdad? Civilmente, ¿Ya? Y estén emocionalmente aptos, ole, mira, ah, ahí estamos, ¿Verdad? Emocionalmente aptos, o sea, que estoy seguro de que a estos adoptantes se les va a hacer un estudio psicológico para poder determinar si emocionalmente están bien. Vamos, los requisitos para los adoptantes son edad entre adoptante y adoptado, pregunta de examen, pregunta de examen, tiene que haber una diferencia de edad entre el adoptante y el adoptado, pregunta de examen, ¿Cuánto es esa esa distancia en años? Diferencia de edad, ¿Cuánto tiene que ser? Mínimo, ¿Verdad? Mínimo. Vamos, 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 ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Qué ha pasado? Sonia, 21, no, mucho, 21, mucho, mucho, 18, Hayden, mucho, mucho, 18, 18, María, no, mucho, menos, es menos, 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 no se emociona, no se emociona. ¿Verdad? 10, no, tampoco, pues, Elizabeth, tampoco, 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 ya no, no, no nos vayamos al otro extremo, ¿No? 15, ya están como que ya están adivinando ustedes, ¿No? A ver, vamos a ver, ahí está, miren. Primero, el adoptante tiene que tener mínimo 25 años, ¿No? Para empezar, ya porque un adoptante de 18 años puede adoptar, no, un adoptante de 20, no, no puede adoptar, tiene que tener mínimo 25 años, y un máximo de 50, que interesante, ¿No? O sea, que la edad del adoptante, si ya tiene 60 años, y bueno, pues, multimillonario, tampoco, no va a poder ya adoptar, ¿Ya? No, no, esto no es un tema de monetario, ¿No? Ya, por un lado, pero la pregunta que les decía era la distancia, y ahí está, ser por lo menos 15 años mayor que el adoptado, y no tener antecedentes penales, ¿Sí? O sea, que hay acá básicamente hay tres cosas importantes. Número uno, la edad del adoptante, ¿Verdad? Mínimo 25, tope techo 50. Dos, distancia de 15 años, ¿Sí? Distancia de 15 años. A ver, vamos a poner un ejemplo para que se entienda. La niña, ¿Sí? O la adolescente, tiene 15 años, ¿Sí? Entonces, el adoptante, si tiene 25 años, puede adoptar, no, porque no, solamente hay 10 años de diferencia. Entonces, para que pueda adoptar, tendría que tener el adoptante 30 años, para que la adolescente que tiene 15, hay una diferencia de 15 años, ¿Verdad? Esa es la la dinámica, ¿Ya? Y el otro punto es de que el adoptante no tiene antecedentes penales, y bueno, ahí tal vez hay que resaltar el tema de que no tiene sentencias ejecutoriadas, ¿No? A eso se refiere, ¿Ya? No se refiere a que, por ejemplo, si hay alguien que está con un proceso, una denuncia, no, no, eso no tiene nada que ver, pero si ya tiene un antecedente penal, o sea, ya tiene sentencias ejecutoriadas, ah, esos no van a poder adoptar. ¿Se considera que el niño, niño, adolescente, es víctima de maltrato ¿Cuándo? Este está fácil, ¿No? A ver. ¿Cuándo es considerado maltrato? Bueno, la imagen ayuda mucho, ¿Verdad? Vamos a ir avanzando, ¿Ya? Se le cause daño físico, claro que sí, psíquico, mental, moral, así sea a título de medidas disciplinarias o educativas, ¿Verdad? ¿Sí? Entonces el código niño, niña también un poquito salpica, ¿Verdad? El tema del magisterio, ¿No? Y a veces, bueno, pues antes de agarrotazo limpio nos hacían aprender, ¿Verdad? Y pobre que no hagan la tarea, ¿No? ¿Has hecho la tarea? No, pum, de una, ¿Verdad? O ustedes recordarán las almohadillas, ¿No? Antiguas, las almohadillas antiguas, esas con madera, peor, agarraban como la madre con la chanqueta y le daban una puntería, pero que nunca fallaban, ¿No? ¿Verdad? Así que si si estabas haciendo bulla y hasta ahí un directo al almohadillazo, te llegaba, no te llegaba, ¿Verdad? Pero bueno, pues, ahora como que la protección a los niños, evidentemente la idea es esa, ¿Verdad? La idea es protegerlos, la idea es evitar cualquier tipo de 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 maltrato, ¿Verdad? Y bueno, pues hay un montón de gente también que dice, ¿No? Ah, bueno, la generación de ahora, ¿No? Tan tan son son la generación de cristal, dicen, ¿No? Y cualquier cosita se están rompiendo, no sé qué, pero sea lo que sea, sí, sea lo que sea, digan lo que digan, lo que sea, esta ley sí viene con ese espíritu, ¿No? De protegerlo, de darle prioridad a la a la a la protección del niño, niña, y que no se excedan, ¿Sí? Los tutores, ¿Sí? Que no se excedan las terceras personas, ¿Sí? Que no abusen a a a los niños, ¿No? Ese es el espíritu. Las instituciones y profesionales que conozcan casos de niño, niña, adolescente, que atraviesan por maltrato, y acá esto es delicado, ¿No? Esto es delicado porque muchos maestros se enteran de algunas cosas, y bueno, entonces, ¿Qué se hace? ¿Qué, qué, qué, qué acontece? Si tú sabes algún tema de maltrato, ¿Qué tienes que hacer? A ver, no puede ser que esté vacío. Puede ser, no puede ser. Debe estar rebalsando ahí el chat del Zoom. A ver, dice, tienen la obligación de proteger, cuidar, y de denunciar el caso a las autoridades pertinentes. ¿Ah? Sí, ahí estamos, ¿Verdad? A las autoridades pertinentes. O sea, que si tú eres maestro, ¿Cuál es tu autoridad inmediato superior? Pues el director. El director, ¿Cuál es el inmediato superior? Distrital, ¿No? Y así sucesivamente, la junta de padres de familia, y cosas así, ¿No ven? Sí, entonces, hay que también un poquito respetar esa línea de autoridad. Muy bien. Se prohíbe a los establecimientos el objetivo de todos los niveles institutos públicos o privados, ¿Qué cosa? Rechazar o expulsar a los estudiantes embarazadas, sea cualquier su estado civil, ¿Ya? Eh, en este caso, a veces ya creo que es fácil, digamos, no rechazarlos, ¿Verdad? Porque creo que hemos llegado ya, hemos subido de nivel, digamos, que los estudiantes que están embarazadas, eh, están en el colegio, sí, yo creo que eso hemos mejorado, pero, en el, en la, en la etapa que le corresponde a la estudiante, eh, en una prenatal y una post, ¿Verdad? Nacimiento, tiene, sí, tiene por derecho, sí, ausentarse mes y medio antes, mes y medio después, ¿Verdad? Sí, eso también los profesionales, las mujeres tienen ese derecho. Y ahí es el problema, ¿No? Ahí es el problema de que muchos maestros que, o sea, los aplazan, ¿No? Llegamos a lo mismo, ¿No? Tienen, bajan las notas, no les quieren recibir sus, sus trabajos, y no sé, tantas cosas, ¿Verdad? Yo creo que ese nivel todavía tenemos que mejorar. Pregunta de examen, esta es pregunta de examen, no voy a perdonar que no me responda. La edad mínima para trabajar en niño, niña, adolescente, es a ver, vamos uy, María, doce, muy poquito ¿Será? No es más. Menos no es. Julia catorce, dice, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, uy, ahora sí, ya como ráfaga están respondiendo, ¿No ve? Catorce, catorce años, la edad mínima para poder trabajar, ¿Ah? Cuidado, ¿Ah? Cuidado. Catorce años, ¿Ya? ¿No? Y no cualquier trabajo, ¿Ah? Eso también hay que decirlo, pues, yo acá he puesto algunas imágenes, eh, donde vamos a ir viendo esto del trabajo, a ver, son trabajos prohibidos para niño, niña, adolescente, aquellos, ah, mira qué interesante, hay trabajos prohibidos, y creo que las imágenes ayudan mucho, ¿No? Pero yo quiero que ustedes me digan, no solo eso, o sea, hay un montón. A ver. Hay trabajos prohibidos, ¿Sí? De carga y descarga de pesos desproporcionados a la capacidad física, ¿No? Ustedes han visto, ¿Verdad? Unas bolsas gigantes, ¿Y quién está llevando eso? Ni siquiera se le ve al que está llevando, ¿No? Sí, trabajo de en canteras, eh, bueno, yo también he tenido la 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 oportunidad de trabajar en zonas mineras, y y lamentablemente hemos visto también de de niños, ¿No? Adolescentes que entran, ¿No? La la boca de mina, entran ahí adentro, ¿Verdad? Eh fumigados, con sierras, ¿Verdad? Con equipos peligrosos, ¿No? Sí, bueno, va por ahí. Los trabajos atentatorios a la dignidad también, ¿Ah? Hay trabajos prohibidos, ¿Sí? Que eh atentan a la dignidad del niño adolescente, básicamente, ¿Cuáles son? Creo que también la imagen, las imágenes corroboran, y salas o sitio de espectáculos obscenos, grabación o fotografía, pornografía, cantinas, chicharillas, ¿Verdad? Sí, bueno, lamentablemente tenemos también una sociedad muy verde, muy, con bastante ignorancia, en que, eh, bueno, o sea, estamos viendo en las chicherías, ¿No? Los niños ahí jugando, ¿No? No, 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 no tiene sentido, ¿No? Y ahí es donde más peligro corre en temas de violación y cosas. Bien, ahí estamos, ¿Qué tal? ¿Qué les ha parecido este otro, esta otra ley, la cinco cuarenta y ocho? Comentarios, preguntas, profesores, estoy activando el micrófono. ¿Qué tal? ¿Qué les ha parecido? Comentarios, preguntas, profes, vamos. Comentarios, preguntas. Entonces, eh, ahí estamos, entonces, ha sido un gusto estar con ustedes, hemos tenido un pequeño espacio de preguntas y comentarios, y bueno, tenemos que continuar, todavía tenemos bastantes sesiones, y no se lo pierdan, ya, eh, esfuérzanse de poder entrar en vivo y en directo, es mucho mejor, pero también ahí están las grabaciones para que ustedes puedan, eh, prepararse para el examen de ascenso, y puedan ganar más platita, no, la idea no es esa, ¿No? La idea es aprobar y tener también ahí un logro moral, ¿Verdad? Un logro intelectual, un logro profesional, y para eso tenemos que estudiar. Hasta luego, profes, que tengan bonita noche. Chao. Hasta luego, Liss, gracias. Chao, María. Ya me estaba decidiendo. Chao, Liss. Hasta luego, Liss. Muy buena la bien. Hasta luego, Liss. Qué bonito, qué bonito. Chao, Ángela. Te cuidas. Chao, Sonia. Hasta luego, Liss. Chao, Liss. Chao. Bien. y